Música Nos encontramos con Carbis, encargado de la tienda Levis. ¿Cómo se siente? Muy bien, estamos orgullosos de que la marca Levis participe en este evento de San Bill Moda. Así nos vamos a conocer nuestros productos, para que toda Venezuela esté al tanto de los productos que ofrecemos. Cuéntanos en qué está avanzado los diseños de la tienda Levis. Levis es una marca que tiene más de 140 años en el mercado. Es ropa de jean, ropa casual, que puedes usar para todo tipo de oportunidades. Bien sea en la oficina, en el trabajo o el día a día. Música ¿Cuáles son las redes sociales de la tienda? Arroba es levis.e y levis.venezuela Muchas gracias. Música Me encontramos con Jenny Rosales, directora del San Bill Moda. Cuéntenos cómo se siente. Yo estoy sumamente feliz, primero porque me estás entrevistando tú, que eres una cuchura, y creo que dentro de 7 años más o menos te voy a ver en San Bill Moda, ¿verdad? Y aparte feliz, porque estamos apoyando una actividad que es de nuestro centro comercial, y más aún, con todo el equipo de Belancasar, que durante muchos años se han portado muy bien con nosotros. Música ¿En qué consiste la actividad del día de hoy? Bueno, hoy nuestras chicas San Bill Moda van a hacer un desfile de las tiendas Levis y de Back and Ford. Música ¿Cuáles son las redes sociales del evento San Bill Moda? Arroba San Bill Moda en el Instagram, e igualmente San Bill Moda en Facebook. Muchas gracias. Música Patricia Costa ¿Cómo te sientes? Ay, feliz, aquí con toda la familia San Bill, en el viernes de moda en San Bill Model. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, chévere. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Malavé. ¿Cómo te sientes? Muy bien, de estar acá en el San Bill, en este viernes de San Bill. Muchas gracias. Me siento súper emocionada por el viernes de moda hoy en el San Bill. Está, o sea, hay mucha gente invitada, y espero que todas asisten y que nos vean, es demasiado divertido. Muchas gracias. Nos encontramos con Andrea Romero, una de las participantes. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz de estar hoy aquí, poder estar con la tienda Levis y modelar hoy. ¿Cuáles son tus expectativas del viernes de moda? Salir bellísima. Muchas gracias. Nos sentimos muy felices, de verdad, por estar entrevistadas por una niña tan hermosa como tú. Y de verdad, súper contentas por todas las expectativas de San Bill Model. Súper felices, contentas, emocionadas porque ya falta poquito ya y nos hemos convertido en una familia muy bonita y eso es lo más gratificante que hemos vivido. Creo que solo faltan minutos. Bueno, nos vemos en un rato y espero haya bastante gente. Bueno, quedar muy bella, salir espectaculares en pasarela y que todos queden encantados con nuestro trabajo el día de hoy. Bueno, que todas seamos exitosas en la pasarela, que todas podamos dar lo mejor de nosotras frente al público. Bueno, resaltar la marca Levis y Back & Fork, creo que es una de las cosas más importantes de este desfile. Muchas gracias chicas, felicitaciones. Gracias. Gracias.